La gobernadora Dilian Francisca Toro Torres denunció hoy públicamente que recursos del Sistema General de Participaciones del Sector de la Educación del Departamento se están yendo a los bolsillos de personas inescrupulosas que vienen suplantando a maestros ya fallecidos para cobrar sus sueldos. Hay una presunta suplantación de 64 personas que se están cobrando la pensión y están muertas. Aprovechando la presencia del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, en Cali, y con motivo de la conmemoración del Día de la Transparencia que se cumplió en la presidencia de San Francisco, la mandataria expresó su preocupación ante el desangre de la nómina de la Secretaría de Educación del Valle. Ya se verificó, el Ministerio de Educación verificó con la registraduría y pues al parecer hay una supuesta suplantación que es muy grave porque son los recursos de la educación, son los recursos que nos podrían servir para poder contratar más profesores, para poder contratar más personas que ayuden en la calidad de la educación de los niños. Lilian Francisca Toro agregó que este es un acto criminal que merece ser investigado por las autoridades respectivas y por la Contraloría General de la República, como quiera que son recursos del Gobierno Nacional. En esta irregularidad se han cobrado aproximadamente 140 millones de pesos mensuales, que en 11 meses han representado más de 1.500 millones de pesos.